Hola, mi nombre es Juan Fernando Espina, soy el director de Universo Centro y este año nosotros seremos los anfitriones junto con Confiar Cooperativa en el Café Arte del Bazar de la Confianza. Llevamos dos años sin bazar, el último se hizo en el 2019 y qué mejor manera de volver a ganar la confianza, de recuperar la confianza que a través del arte y la cultura. Entonces por eso queremos invitar a los amigos, asociados y ahorradores de Confiar a que participen con nosotros en la versión de este 2022. La idea es fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo, las ideas, los libros, todas estas acciones que apuestan al desarrollo integral humano. Entonces esperamos tener un encuentro de librerías, editoriales independientes, museos, colectivos y organizaciones que realizan procesos formativos y comunicacionales a través de la imagen, la escritura, la lectura y la oralidad. Va a ser una conjugación del arte y la vida a través de la literatura y las instalaciones interactivas. Pueden participar los asociados y ahorradores de Confiar, que tengan alguna propuesta que caiga dentro de estas líneas que acabamos de mencionar. Entonces esperamos que envíen sus propuestas para que luego nos encontremos acá en el Bazar de la Confianza de este año, el 17 de julio. ¡Suscríbete al canal!